¡Qué bonito atardecer en los valles del Tino! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Tino! Cuando se ve recoger el ganao blanco cebu 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 ¡Odio las patologías! ¡Suscríbete al canal! En la brisa siluana son agradable y sencilla Y si es en la madrugada le sirve de medicina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.